¿Qué tú tienes de frente? Yo tengo de frente, tengo... Aún me espero. Me espero que vean mis movimientos. Porque no he convertido en Willard, man. Diplomático, reto con velocidad, la música del nuevo y medio. Maestro de unicelula, luce, magnífico. Diplomático, problemático. Soy diplomático, soy diplomático. Y yo seré tu príncipe azul, amaneciendo bajo la piedra. Yo seré tu superhéroe, si tú me quieres pa' mí, si tú me quieres pa' ti. Y yo seré tu príncipe azul, amaneciendo bajo la estrella. Yo seré tu superhéroe, si tú me quieres pa' mí, si tú me quieres pa' ti. Y en todo esta noche te llevo pa' mi cuarto de palco. Volte carajo, volte carajo, yo te pido que se va. Y me acaso lo día soñando y me siento pa' ti. Estoy sin poder. El boom y el acercamiento, si me quieres grabar un disco, no me logramos. Además, que ya tengo velocidad grande. Esto, esto son mis fotos. Y yo seré tu príncipe azul, amaneciendo bajo la estrella. Yo seré tu superhéroe, si tú me quieres pa' mí, si tú me quieres pa' ti. Y yo seré tu príncipe azul, amaneciendo bajo la estrella. Yo seré tu superhéroe, si tú me quieres pa' mí, si tú me quieres pa' ti. Y yo seré tu príncipe azul, amaneciendo bajo la estrella. Yo seré tu superhéroe, si tú me quieres pa' mí, si tú me quieres pa' ti. Seré tu precibo azul ¿Dónde está usted? Seré tu precibo azul Seré tu precibo azul Te lo apete el alismo sin esperanza de supervivencia No te lo voy a repetir el reto con velocidad Maestro Juni, rentando el fruto Gracias por ver el video